La Fiscal General Telma Aldana dijo que la mesa técnica para trabajar propuestas de reformas constitucionales fue en respuesta a una petición de los tres poderes del Estado. El Hospital General San Juan de Dios se declara en alerta amarilla y con ello suspende la atención en consulta externa por tiempo indefinido, así como visitas a pacientes internos.